Club de moteros A ver, se me escucha a mi A ver Vale, ya que voy a crear un club de moteros Vale, perfecto Entonces, a ver, no, se me escucha Oh si Aló ¿Qué o papi? ¿Cierto? No, que va, que va, que va Yo el policía quité pa' allá Yo dejé ser policía En nuestro propio rol dejé ser policía Y ahora soy mafia Bueno, sígueme ese aquí Pero básicamente vos no puedes saber Dentro del rol que soy de la mafia Ya acá soy Somos como 7, 8 ya en la mafia Pero acá también soy Soy sicario No, debería hablar con el jefe Mucha gente quiere entrar en la mafia A ver, patrocito siempre, marica Listo, sí Sí, papi No se preocupe Yo sí Si consigo hablar con el patrocito Yo le hablo a usted Para concretar una cita No, marica Yo dejé ser admin Desde el otro server Claro, es que mi personaje es JJ Es colombiano Pues listo, papi Sí, papi, listo Todo perfectito por acá Quítese, güey, puerra Voy a dar una vueltica por ahí Zúper Ahora salimos del apartamento Tranquilitos 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 Ay, marica Aire fresco, güey, bueno Vea Aire fresquito Vea el aire fresquito, papi El aire fresco, fresco, fresco Más fresco que el Más fresco que la frescura Más fresquito que la frescura Ahora misma, marica Aire, aire Un momentico Si se me está escuchando, ¿cierto? Me está escuchando Se me escucha No sé, claro La transmisión no falle Ha finalizado Oh, qué No sé, claro La transmisión no falle Listo, listo Se me escucha Se me escucha Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué pierdo el tatuaje de la espalda? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, te voy a... No ent... Fuera, fuera de... Ay, la verdad No me ha escuchado nadie No sé ¿Por qué? Pierdo el tatuaje Pierdo el tatuaje No sé por qué Shiro triste JJ está triste Porque se ha dado cuenta De que a nadie le importa Se siente Solo No, para allá no Listo Cambiamos de... De lado Es para allá I, we, pedra, we, puta Este Mal parióme JJ está viviendo en el norte ahora Estoy alquilando esa casita A 20 euros el día 20 euros la semana Ustedes ya vieron cuál es la casita Entonces... Ahí estoy como... Arreglando eso por ahí La JJ nunca habla con nadie ¿Cuánta gente hay en el rol ahora mismo? Están todos, todos, todos en el rol Está el Herkai Está el Julián Está el Ground Seas El IQ Sniper Pero vea, vea Vea, es una paradita Espere, espere Vea, es una paradita Por ahí Por el... Por el Babulake Por ese Babulake Que está por acá Es cayendo como un perro Pero no... No sé perro Nada, nada, nada Listo Salgamos de acá Vamos a ver si este marica Me hace el tatuaje El tatuaje Papi Ya listo, listo Ya cállese la boca Cállese la boca Acá me el tatuaje No, me vas a hacer la carpa Listo, yo sin esa carpa No pinto nada Yo sin esa carpa No parezco persona ¿Dónde vamos hoy? Vamos para acá Ah, listo Espere, lo que les voy a enseñar Vea, vea Estoy yo solito acá arriba ¿Eh? Está todo el mundo en la ciudad Todo el mundo en la ciudad Estoy aquí solo En teoría nadie sabe que yo estoy aquí En teoría nadie Debería saber que yo estoy acá Aló Aló, ¿qué tal? ¿Qué hubo, papi? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No he hablado con el jefecito Porque yo no estoy en la ciudad ahora mismo No, en la ciudad Como tal No estoy Mi jefecito No sé si estará en la ciudad Hace tiempo que no hablo con él La verdad Es que está como que Enfado conmigo Entonces como que mejor Espero a que se arregle A que se calmen un poquito Las cosas con él Y ya después hablo con él De todo Sí, papi Yo lo aviso No se preocupe Ah, estoy Listo, papi ¿Por qué JJ siempre dice papi o mami? Es una manía que tiene JJ Igual que muchos colombianos En parso, parcera Él dice papi o mami Él dice pues no se preocupe papi No se preocupe mami Vos sabéis que siempre estoy Vos sabéis que siempre estoy Para lo que sea A vos hablas puro paisa o mi Bueno, vos no te preocupes No te preocupes ¿Sabes? ¿Sabes? Este es el mejor lugar Para nadar, marica ¿Vos entrar en servicio? Entraré en servicio seguramente Eso es lo más seguro Lo más seguro es que entre en servicio Denme un segundito Que me voy a tomar Una cosita Porque si no me muero de sed Venga, voy a ir a trabajar, marica Listo Llegamos ¿Aló? ¿Qué papi? Ahí vamos ¿Y vos qué tal? Ah, ya sos su inspector Ah, que nuevas felicidades Primito Me alegro Me alegro por usted Yo Ah, yo Yo estoy acá Yo estoy acá tranquilito Yo me fui a la ciudad por un tiempito Y estoy por acá Por acá en el norte Marica Vos sabés la tranquilidad que se respira acá en el norte Sin gente ni nada Ah, marica Yo... Yo... Pues me... Páseme foto Páseme foto Saca un selfie Pues me parece una foto después No, no juegas No juegas, marica No, eso parece un payado seguro Te cae 50-50 Joder, no es que... No, marica Yo me lo imagino yo Que peca Que peca Golazo Golazo, loco Golazo Golazo, papá Asco, que asco Si, si me acuerdo Si me acuerdo Fuera de mente Si, si me acuerdo Papi No, pues yo Acá Acá estoy a punto de De tirar más el agua Nadal Me cogió casi Me cogió casi casi Para tirar más el agua Es que vos sabéis No, preferiblemente No me acerco a la ciudad Voy a estar un tiempito Aquí fuera No, que voy a estar En busca de captura Osos bobos Si estuviésemos Si estuviese en busca de captura No estaría hablando con usted Estaría ya Vamos, sin teléfono Ni nada No, pues casi que en Bogotá Prefiero estar en Medellín Ahí que me curran los sicarios Pues no sé Tengo que hablar con ella Tengo que hablar con ella Pero es que la cosa Es que no viene No viene a la ciudad Está como de viaje Si, ayer se fue de viaje Me parece Pues no lo sé No sé, marica No sé Papi, yo lo voy a dejar Ya comete al agua Así no, un poquito Listo, papi Nos vemos Chao, papi A ver, me han tirado mal agua Creo que me mandaron un SMS Invita a tu club Ay, marica, esto no era Toqué algo que no voy a tocar Ay, este huevita Mierda, hombre ¡Quítese! Oye, vosotros no lo veis Pero yo sí lo veo Me voy a quitar Me voy a poner el bañador Tranquilito Porque es lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es nadar un ratico La UCF y esto no el bañador Pero me voy a poner el La vaina esta Que es como acuática Me voy a quitar Me voy a quitar las gafas Papi Para el agua A ver, que es marica Que rica el agua Que mami, que tal A ver, que estoy nadando Estoy nadando en el norte todavía Mira, mira el último chapuzón ¿Y vosotros qué haces? Ah, qué pecado Sí Un CK Es que el chaval Ese es anti-roll Anti-roll por anti-roll Tío, es que ayer Ayer se metió Y por la puta cara Empezó a pegarnos al Al Bueno, a mí Y al ninja creo que es A uno que es policía Empezó a pegarnos por la cara ¿Sabes? Sin tener rol previo a ninguno Y después Lo sacaron de la policía Y se fue a insultar a la gente Tío, yo no sé Que hacen el servidor todavía Ese tío, eh Te lo digo en serio O sea Prefieren que haya un Un niño que hacen tiro A punta pala Antes que Bueno, no sé No sé, no sé Yo voy a tener que hablar Voy a tener que hablar con Axel A ver Porque eso no puede ser así O sea, hay más gente En el servidor ahora mismo ¿Sabes? Porque somos 16 Con que Da igual que se vaya él O sea Vamos a seguir siendo gente Igualmente Nada Ahora lo que voy a hacer Lo que vamos a arreglar Va a ser Ir a por él Ese maricón Un día Ese maricón En cualquier momento Se come un seca Si, si Hombre Si se lo come F por el chaval F Joder Físima Físima Verás tú Que risa Que risa la F Hostia Esto hay que cambiar la ropa Espérate Api Vamos a cambiarnos la ropita Tranquilitos Vujosos A ver A ver Ay El coñecito JJ Ahora me voy a cambiar la ropita Y me voy a ponerme ropa más seria Con chaleco y todo Por si acaso A ver Esto por ahí Pongo este Y me voy a poner este Pero los pantalones Como que mejor me los cambio ¿No? Los pantalones Me los voy a cambiar Y me voy a poner Los ajustados Ajustados negros Zapatitos Zapatos 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 Listo Ahí voy Ahí voy Salir del apartamento Es imposible Que vengan a ponerme O sea Básicamente Nadie de la ciudad Debería saber Donde estoy Salvo Gisela Que sinceramente No se donde esta yendo Pero nadie de la ciudad Debería saber Que yo estoy aquí Boque ¿Qué tal Shiro? ¿Cómo estás crack? Bien bro Bien Ahí vamos Ahí vamos Juiciosos Ahora estoy viviendo En el norte Básicamente Me voy a ir A la montaña Tío Fuera Fuera coño Voy para la montaña Un ratito Para la montaña Como los samuráis Para la montaña Como los samuráis No se si este carro Va a llegar Llega por allá Marica Este carro Este carro Como difícil Como que difícil Para ir por acá Quítese Pero hombre Deje pitar Deje pitar Deja ser puño Que te pone El capo Y yo El capo El capo El capo Repira Y yo Repira A ver Este huevita Hombre Voy a cortar Por acá Espera Espera Era aquí Entonces vamos Para allá La pantalla está negra O es cosa mía ¿Qué pantalla? La del directo No vas El directo Está en negro Porque yo estoy Viendo el directo Y se ve bien No si Raya El directo Por si acaso Uy 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 Ah listo 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 A lo mejor Estaba en negro Porque estaba En el menú EPS Seguramente O algo Olis ¿Qué pasó? Yo pues Ya le dije Que yo siempre Voy a esa montaña A mirar Las estrellas Arica No veas Lo difícil Que es de manejar Un deportivo Por el campo A la que te llevé El otro día Montaña No hay Si Si Leí Yo leí Yo leí Que A ver Tenéis que saber Subir Primero Porque si no Te matas Pues voy Detrás Suya A ver Créame Créame Que a esa altura Poca cura Lo van a necesitar Ya si Ya estoy Yendo Para allá Ya estoy Llegando Por eso Es que No te puedo Dejar Solo Un segundico Como 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 La de Solo Piensa Otra vez En lanzarse Por cualquier Cosa Que Vea Si L L L Ahora Se escucha Un poquito La voz Ahora Se escucha Mejor La voz O que Es que Se movió Ratón Ratón Que pone ahí Ratón Que Ratón Cañón Cañón Ratón No te lo Coge O que Porque Está de Servicio Puede Ser Posible También Quieres Que lo Llamé Yo O que Mopu 90 Abusador Ha matado Al presidente Axel Nada No juegas Vos Estás Allá Arriba Yo Decía Ir Acá Que acá Es donde Es donde Es lo Anillo A pensar Bueno Yo tengo Aquí Dos sitios Tengo este De acá Uy No puedo ir Paracaídas O ya Tengo Ya creo que Ya tengo Paracaídas Tengo este De acá Y después Tengo el Que está La punta Arriba Voy a ver Voy a ver El de la punta Arriba A ver Pues puta Casi me caigo Por el precipicio Hablo de la voz Y de las personas Del juego No sé No sé No sé Por qué No sé Por qué No se No se Escucha A la gente Casi Es que Como estoy En directo Obviamente Que ahora Están en directo Pues La gente Dice que No escucha A la gente Que hablan En el juego Y tal Ya pues Eso ya no Es cosa Mía Eso Es Pero en el juego A ver Todo sonido Amplificador De diálogos Eso puede ser A ver No sé No sé A ver No pues eso no es Entonces no sé que sería Volumen de efecto No Volumen de efecto No puede ser Sonido Salida de la tele Auriculares Altavoz esteros De auriculares Puede ser Esto Ya empezas Ya empezas Dele 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 No no Pero pegue Venga 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 Pero no Es que a mi me gusta Cuando A mi me gusta Cuando me pega Venga Dele Ahí sí No ya no pega Ya no me alcanza A pegar más Ve ahí Al que está arriba Así llegamos A pegarle Venga Vamos a estorpear El selfie A ese señorito Caballero Piro Hostia No pero ¿Dónde vas? Venga 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 Toma Ahí tiene papi Para que lo goce Para que lo goce Venga Venga En el pecho Mira Ve aquí Ya cortando deditos Ya Y me pongo a bailar Y me pongo a bailar Se no era Ahí Uy Cuidado que me pongo Rojito Más de lo que estoy Ya Ahí Se me va a poner Rojito Ahí 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 Cuidado 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 Saca Saca la pistola Saca la pistola Y apunta Lo encontrará Lo encontrará Lo veremos En el próximo episodio A ver A ver Gigi 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 Ah pues Pues ahora Me tiro Ok Mentira Venga Venga No se me vaya a tirar No se me vaya a ser la loca Te digas cuidado No se me vaya a matar Vamos a hacer una cosita Yo tengo Yo tengo En el carro Dos caras Dos paracaídas Pues más le vale Porque si no voy A la otra vía Y la mato A la otra vía Ah pues La remato No son bromas Son bromas Son bromas A ver Cuente Cuente Tienes noticias Diga Diga A ver Diga Como que va ¿Quién la amenazó? Él va a decir una cosita Ese no le va a llegar a matar a usted Porque antes va a tener que matarme a mí Ajá Ajá Pues ya sabes Ya sabes Entonces ya tengo Ya tengo todo lo suficiente Para ir a por él Ya Él no sabe que nadie Él piensa que nadie va por él Entonces ya sabes Ya Ya Como no deje rolear eso Lo reporto Lo reporto Lo reporto porque Se está metiendo con la mafia Y él se caca con la mafia No necesita motivos Eso es lo bueno Claro Y vos sos mi loquita A vos no te va a tocar No te preocupes No se me tiré Que antes de que se me lance Le agarro No sé ¿Y cuál es la otra noticia? Listo L No sé Yo en la ciudad tengo casita Yo en la ciudad tengo casita Si se quiere quedar conmigo Por mí perfecto Sí Sin problema Vos no te Bueno Esa es la casa de toda la gente Que se va para allá Al puente la verdad No se preocupes Que no va a haber problema ninguno Porque encima Elena está de viaje Y creo que el viaje de Elena Va para largo Entonces Sin problemita Vos te quedas aquí En mi casita si querés Claro Cuidado 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 Mejor vámonos de acá Mejor vámonos de acá Ya estuvo bien la bromita Ya estuvo bien el paseo Ya estuvo bien la recocha Vámonos para la ciudad Entonces Ahora te digo una cosa El chaval El chaval no te mafia ni nada O sea no te puede hacer CK porque sí Porque ni siquiera Él ni siquiera debe saber Que tú eres de la mafia Así que No pues a vos Que te gusta mi culito Ah pues no se corte Toque Ya ese culo Ya lo toco a todo el mundo Así que toque Toque Sin problema Es Ah que es Ah es que es Que es una forma de decir O me Es una forma de decir Ah el coche Tengo por allá Te lele que por acá Está mi carro Ah pues Mejor vamos en el mío Porque si ese hombre Si ese hombre te tiene amenazado Vaya tendrá calado tu coche Entonces lo que vamos a hacer Va a ser ir al cuartelito de la mafia Vamos a coger armas de la mafia Ah listo Pues me van a tener que decir Donde es entonces Porque yo no Yo no me entero Ni de papá Claro Tanto tiempo acá en el norte No me enteré Entonces vamos para allá Y vamos a coger armas Y cogemos Nos armamos hasta los dientes Por si acaso Aparezca ese hombre A ver Como si no Una llamadita Alga Una llamadita Al jefazo Y ya Que él me diga Donde está el punto No juegas Yo Si le digo la verdad Me he hecho de menos A los jefecitos Si a los otros dos Al Tom y Alexa No tiene Tiene pinta de que Les gustó Les gustó Chile Tiene pinta de que Les gustó Chile Si 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 Pero si les gustase Tanto ser poli No dejarían No dejarían Que se hiciesen Tiroles Tío Como la que es El chavalice Yo porque estoy Todo el día Grabando en directo Así que si ese hombre Viene a hacer Antirrola Y queda grabado Y como Alexa Casi siempre Ve mis directos Pues vea Ahí va Gracias papi Gracias Gracias Que tengo cara De viejo Eso no es Esta noche Esta es la zona La mafia Listo Yo acá Tengo la carabina Entonces con esta Ya nos valemos Ya contra un tío Una carabina Nos vale Claro Yo creo que con eso No vale Somos dos contra uno Así que Si uno cae El otro El otro pues Y más ventaja Porque encima Somos MS Si tiran Si tiran a uno Pues vea El otro El otro lo remata Ah pues Ahí también Yo también lo tengo Si veo que Estamos hecho El uno para el otro Vea Listo Vamos Vamos que la llevo A la casita Para que se Se instale Nada Pues tranquila Que yo sé Yo sé Donde tengo el límite No te preocupes Eso fue Fallo de visión Esa roca Ahí no estaba No, no Yo no la vi Yo esa roca Ahí no la vi Nos acabamos De hacer un Axel Me desesperé Donde hay un mecánico Que con el coche Así pocho A la ciudad Como que Da impresión De que soy pobre Y no soy pobre Bueno la verdad Que si un poquito No le voy a mentir A mi Espero que me están Llamando por teléfono Aló Si papi Yo en el momento Que sepa Que mis Que mis Que mis De la ciudad Le hablo A él A ver Papi Le voy a comentar Una cosita Vos Vos de que Estás trabajando ¿Vos sos sicario? No Porque Claro papi Métase de una Y trabaja conmigo De sicario Yo también soy sicario Porque hay un chico Que está amenazando A una amiga mía Entonces hay que ir A por ese hombre Hay que ir a por ese man Porque el muy bobo No Se lo Eso lo pide usted En discord Usted decía ser sicario Como en Colombia Marica Que un sicario No pertenece a la mafia Aunque sicario Lo contratan Y fuera Vos vas En el discord Vas al apartado A la punta Que pone sicario Y pone solicitar sicario Ahí le da Solicito sicario Esto papi Lo llamo ahorita A ver Le explico Mami Listo Ahí arreglé El carro ya Ya no parezco pobre A ver Le iba a decir Viene un amigo mío A la ciudad Colombiano también Y también es sicario Vos querés que Vos querés que Le diga él también Y así son más gente Para ir contra ese marica Pues es Es un amigo Es un buen amigo mío De mi infancia De Colombia El momento que tengamos Las cosas claritas Lo llamo Quedamos con él Y le decimos Y le decimos Quién es la persona Y tal Y vamos todos juntos A por él Y ya vos decidís Lo atrapamos Y vos decidís Qué hacer con él Sin matarlo O le cortas un dedito O si le hacemos Un peca Para que olvide todo A ver También si querés Podemos robar un dildo Y así lo Lo violamos Para que se vaya Un poquito fresco también Para que aprenda ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, ya, ya No sé si me lo imaginaba Ya No, marica Ya me lo estoy imaginando No, huevón No, es que es como Es que Lo estoy imaginando Y es como Qué pecado, marica Pero qué delicia a la vez Es como dos cositas diferentes ¿Sabes? Pero no le digas Que es tuyo Porque si no Más lo voy a disfrutar Creo yo No, pues si le decís Le decís Que es el dedito Lo usabas vos Pues cualquiera lo disfruta Pues es que ese dedito Lo usó Uno de mis hermanos Que es gay Que está en otra ciudad Ahora mismo No, porque va Yo sé que voy a ser Que voy a ser yo Ah, entonces Entonces yo soy Bueno, listo Yo soy maricón Entonces Entonces yo soy gay Listo, listo Entonces No, pues para Para usted soy todo Hasta feo soy Ah, soy Entonces Entonces soy un boomer Yo soy un boomer Yo soy un boomer Yo soy George Clooney Entonces Un viejito guapetón No, Gisela Deja la recocha Deja de joderme Hombre Que yo todavía tengo 27 años Que viejito Ni que viejo Ni que viejo Tengo carita De ser un sex appeal De ser un sex symbol Soy jovencito Todavía A mí Espere que me está Llamando otra vez El amiguito A ver qué pasó Dígame Parse ¿Qué pasó? Listo 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 Papi Papi No te preocupes Yo tengo cosas que hacer En el momento que tengamos Todas las cosas listas Para ir contra ese man Te llamo y quedamos Y te doy la ubicación De mi casita Para que vengas Y te doy un par de armitas Dele papi Todo bien papi Mi casita está por acá Centradita 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 Con la playa Creo que el carro No me he quedado en el garaje Tengo el garaje Como teteado Si la verdad Es que ahí Donde llegó el Lamborghini Ahí está la casita Una casita pequeñita Para coger hora Porque la otra Tengo La otra Pero tiene piscina Tiene piscina Claro Claro que tiene piscina ¿Quieres ver la piscina? Venite Vengas Vengas Venga Más mía Ve y disfrute con la piscina Claro ¿Qué es? Vea si veo la piscinita La piscinita Nos bañamos con ropita Y todo Ay maricas Espere que yo también voy Yo también voy Espere Ahí Listo Acá Acá sin problema Aquí sin problema Acá sin problema Porque acá vamos a comer Si me caigan las gafas Allá se donde están Aquí no tiene salida Las gafitas Es imposible no mirar Estamos en la misma piscina No manica Pues espere Me quedo acá en la esquinita Mirando a la nada Me quedo No pues Ah no juegas Yo me quedo acá mirando a la nada Pensando en todo entonces Castillado contra la pared Al rincón de pensar Madre cagos Ah no juegas Acá no me puedo hundir No marica No me puedo hundir Bueno pues Me voy pa' la casa Yo me subo pa' la casa Me voy pa' el baño Ratico Voy así Voy así tal cual A mi si Eh Hijo de puta Gisela no Mira que se me acaba De salir un huevito Espere Ah es que corriendo Marica A ver Ahí Ah bueno También es verdad Pero acá en la calle No que nos puede Sí pero Cuidado Acá en la calle Nos puede ver cualquier persona Y piensa mal A mi también Sinceramente Ya ya pa' qué Ya uno pa' qué Ya Ya la gente Especula cosas Que no son Pero ya Ya pa' qué Cierto Si Algún que otros Més me llegó a mí Esta es la casita La cosa es que vos La cosa es que A ver Es bastante grande Así que Acá puedo dormir yo Y vea Acá puedas dormir vos Bueno Bueno Intento recoger Un poquito La habitación Que es que Está Un poquito Desordenada Yo me voy a pegar Una Me voy a pegar Una buchita Créame que Putilla no fue No 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 Créame que Putilla Putilla Exactamente Como Putilla No fue A vos Piense Quién puede haber Entrado acá Adentro Y por qué Imposible Por qué Puedes ser imposible Ah listo No voy a Le voy a explicar La verdad Le voy a comentar La verdad Vos Vos conocés A mi hermanita ¿Cierto? Listo Yo este apartamento Se lo dejé a mi hermanita Un día Que vino con un chico Y ya está ahí No no Y no espero más En serio En serio En serio En serio Ah si vos Viste todo lo que he hecho ayer No pero si Si No pues madre No pero si Si usted vio Todo lo que he hecho ayer En el apartamento Entonces ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo yo sin? Sin mandanga Sin mondongo Por decirlo así Sin sopita Nada Yo no pago putillas Marica Yo voy a verlas Pero no las pago Yo nunca pago una putita No jodas No marica Al final Voy a terminar disfrutando Ese bailecito No marica Ya lo disfruto siempre Ya Ahí hay Mi carita No pues casi Que puedo ahí Como retregar la carita Eh Yo no Ya ya Básicamente Si le vi Básicamente Lo que estoy Todito Y creo Que Si 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 Lo tenéis como el culito Un bebé Yo creo que mejor Voy a ir al baño Porque me Creo que Me estoy siendo un poquito mal Esperen 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 No pues Que me ponga A ver Seamos Le voy a hacer una cosita Que me baile Esta brilla Está bien Que sea demasiado guapa También está bien Pero ya que me ponga Lo que es Lo que es La cuquita en la cara Pues ya como que eso Es insoportable Para cualquier hombre No cree ¿Cómo? Ay no Es una tortura Para mi Eso si Es una tortura Para mi Encima no puedo hacer nada Marica No la cosa La cosa es que Si hago algo Pierdo por dos lados Primero porque Como se entera Elena Me deja Me mata Básicamente Y como se entera El Gabriel También me mata Por eso Pierdo por los lados No básicamente No porque Está de viaje A ver Para decirle La verdad Hablé con Elena Esta mañana Por teléfono Y le comenté La situación Ella me dijo Que si Me enamoraba Otra persona Que ella era libre De dejarla a ella Y irme Pero yo le dije Que lo que necesitaba Era hablar con ella Y entonces ella me dijo Pero si vos sentís cosas Si tú sientes cosas Por Gisela ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer yo? Le dije No sé Mami Podría aconsejarme ¿Qué hago? Me dice No sé No sé JJ Yo no sé Cuando voy a volver a la ciudad Haz lo que quieras Haz lo que tengas que hacer Vos sabrás Vos sabrás lo que haces Tengo que hablar con ella Básicamente Porque tengo que explicar La situación Es que Es como que Me dijo Y además de hecho Me dijo Te quiero entender Pero no puedo entenderte Entonces me Me dejó más rayado De lo que estoy Me dejó más rayado De lo que estoy Es que como No entiendo Es que no entiendo No entiendo La verdad Si lo soy sincera No entiendo Nos dijimos muchas cosas En esa llamada Incluso discutimos De hecho Cortamos la llamada Porque discutimos Pues yo no sé O sea Yo no sé Que es lo que le pasa Ya se me dijo Que Dejó de llamar Me dejó de contar De mensajes Que porque yo no le Mandaba mensajes A ella Y yo le dije Que me sentía Culpable De que la relación Fuese tan fría Y demás Y yo también Me dijo Que parte de la culpa La tenía ella También Entonces yo le dije Mami Le digo una cosa Ponerte Ponerte en mi situación Vos estás de viaje Yo estoy desamparado Aquí solo Y será Está todo el día Conmigo Apoyándome Dándome cariño Demostrándome Que es una persona A la que puedo confiar Y a la que puedo llamar Siempre Que la necesite ¿Cómo no quieres Que me enamore? Y ahí fue A ver Sí La verdad es que sí A ver Yo ya le Ya usted ¿Cómo? O sea No ¿Cómo? ¿Qué pasa? Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto También es verdad También es verdad Pero no sé Es que no entiendo Ahora mismo O sea Estoy No sé Estoy como Es que Yo creo que En cualquier momento Me explota la cabeza O sabes lo que quiero Que he estado Por un lado He estado Por un lado A Elena Que la amo Y después Te tengo a vos Que te quiero Pues no sé Qué hacer Sí No pero es que A ver mami La cosa no es sexual Porque si fuese sexual Hubiese pasado cosas ayer O hubiese intentado Que pasasen cosas ayer Pero es que El tema no es sexual El tema va mucho Más allá del sexo Claro Y la cosa La cosa es que Por eso me fui al norte Para poder pensar Recapacitar Porque Mami Vos Vos estuviste Con el que yo considero Que es mi hermano Con Gabriel O sea Con quien va a ser Pero es que no Eso si es verdad Pero Es que yo no puedo Vamos a ver Es que yo no puedo evitar Yo no puedo evitar Sentir lo que siento Ahora mismo Es cierto Es lo que digo En cualquier momento La cabeza se me hace como Boom Y el corazón pues El corazón Casi un poquito Más de lo mismo Porque he pasado De sentir que nadie He pasado He pasado De sentirme solito Y que nadie me quiere A sentirme Que tengo Alguien en la vida Alguien que se preocupa Por mi Yo ya le dije Yo ya le dije En el puente Lo que he pensado Si vos te morís Yo muero contigo Si vos te haces matar Yo me hago matar Si vos te tiras Yo me tiro La única persona Que puede La única persona Que puede evitar Que yo me mate Sin que te hagan nada A ti Y sos vos O Elena Y como lo hago Nunca Es que Si le Ahí tenés razón Ahí tenés razón Pero Es que no No sé No sé Es que pueden pasar Muchas de las cosas Puede ser que me sienta igual con ella Mejor O puede ser que me sienta Extraño Porque Pasaría de estar con vos A estar con Elena Y si Que la ame a ella Va a haber un pedacito de mí Que la extraña usted Entonces no va a ser como lo mismo Si me entiende Es lo que vos Es lo que vos dijiste ayer Yo ahora mismo tengo el corazón Partiendo dos pedacitos El que le pertenece a usted Y el que le pertenece a Elena Ahora mismo Una de las dos me deja Me abandona O les pasa algo Y no juegas Yo no puedo vivir Con una Con una partecita Solo de corazón Imposible Porque Porque yo Vos ahora me dijiste Que estás amenazada de la muerte Yo te digo Que Por mis cojones Y como que me llamo John Jayden Voy a mover todos los hilos De la ciudad Para encontrar esa marica Y voy a mover todos los hilos De la ciudad Para conseguir el contacto De muchos amigos Y ir a por esa marica Pues para mí es muy fácil Conseguir la llamada Por ejemplo Con una llamadita Hacer que el Kai Por ejemplo Mi parcerito Venga conmigo Hacer otra llamada Y hacer como que El patroncito El Gabriel Venga también conmigo Hacer otra llamada Para que Mi panita El Sebastián También venga conmigo Pues sabes Acá tenés mucha gente Que te aprecia Y es verdad Que muchos Siempre es verdad Que más de la mitad Quieren más que Bueno No quieran relaciones Amorosas con vos Pero yo te aseguro Que esas personas Que quieren A la que les importa Son capaces De venir conmigo A matar a Hijo de puta No Si morís Yo muero con vos Vos pensá una cosa Yo ya perdí a Elena Porque se fue de viaje Y yo no sé cuándo va a volver No te quiero perder A vos también Eso te llega la patata Es que la cosa es esa Que siempre la pienso Me voy a bañar Ahí la dejo con la agüita Ahí la dejo con la agüita Ahora se espera Ahora se espera Que me estoy jugando Las pelotas Espere Ahí, ahí, ahí Las pelotitas Vea Para que huelan a frescorcito Aroma a chocolate Vea Esto ya salgo Ya salgo Ya salgo Me voy a colocar Los calzoncillos Marica Esto huele Aromita a chocolate Esto huele a chocolate Funfun de kinai Ah LL Huele, huele Para que vean Ha visto Ha visto Ah, ya sé Con el cuerpito gordito Ella no es capaz De decirme por un día Por una vez en la vida Que estoy bien No gordito Siempre hace eso gordito No, también es verdad Ya para que le voy a mentir Al igual que vos Sos mi loquita Ahí estamos Apañados Vea, vea Voy a robar Con una llamadita Mientras Dígame papi Marica Metase AMS Trabajé Trabajé médico Que es una pastica Ah, pues sí Claro, marica Espera, yo le digo Yo soy AMS De hecho, yo soy doctorcito Soy subjefe casi Eh, también soy También soy También soy mecánico Y sicario Hágase la idea Porque yo soy El patroncito Huevón Nada, son bromas Pues no sé Porque soy un hombre Muy trabajador Vos Vos sabes que nosotros Desde pequeñitos Éramos como trabajadores No, marica Yo te dije Yo te dije a vos Que viniste a la ciudad A trabajar Y ni puto caso Ahora, ¿por qué viniste Acá a la ciudad? Alguna chavita Alguna chavita Lo convenció, ¿cierto? Alguna chavita Algún desmadre por ahí Algún O sea, algún Algún parche por ahí Algún parchito Tienes vos por ahí seguro ¿Qué fue que le pasó? Lo dejaron Lo dejaron botado Por allá en Colombia ¿O qué? Nada, marica Es que vos 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 sabes Vos sabes Vos sabes cómo está la cosa En Colombia Está jodida Bien jodida Yo me tuve que ir a Japón No, que es que octavo No, mírelo a él No, marica Allá en Colombia Medellín me mataron A la familia Me mataron a la esposa A los hijos Me tuve que ir a Japón A refugiarme en los Yakuza No, marica Cortar dedos y matar Que es lo mejor Que se nos da hacer Claro, marica A mí me he cogido la Yakuza Ah, pero Huevón Si yo te hablamos del Shiro Listo, listo, listo Cuelgue, cuelgue Cuelgue Ay, que fuiste a ver Allá Que fuiste a ver Allá al baño Mami Esa tiene pinta De ser ropita De mi hermanita Pero ves de que Te queda como guante Ahí le queda Como un guantecito Sí, sí La verdad es que sí ¿Para qué voy a mentirle? A ver se queda bien Venga, por acá hay cervecita Por si quieres tomar Que sé que te gusta la cervecita Y por acá tenés whisky Y yo me voy a tomar Un poquito de whisky ¿Vos te puedes creer Que ayer me llamó Tú? Bueno, es que yo Ni siquiera sé Lo que son ya La verdad No sé si son exnovios Si siguen siendo novios Si son amigos Con derecho Yo no sé Marica, yo ahí no me meto Yo no sé Yo no sé ni lo que son Pero la cosa es que Me llamó Y me dijo que si Que usted y yo Habíamos hecho algo Entonces yo cogí Y le dije que no Le dije yo Papi, básicamente no O que yo Por lo menos Que yo me acuerde Porque estábamos Como medio borrachos Entonces lo único Que estábamos haciendo Que yo recuerde Era hablar Y me dice Listo, listo Y yo Es que marica ¿Qué más vamos a hacer? De eso sí me acuerdo Que me viste la poronjita La cosita chiquitica Nah, es que chiquitica Chiquitica Ah, pues muchas gracias Ya me voy yo solo De la casa Bueno, no sé Donde me lleve el viento Espera, espera Me voy a poner el calzón Si yo me quito el bañador Espere ¿Y quién está tocando La puerta? No, no No se nota ni nada Espera, espera, espera Voy a mirar Quién es el que está allí Y si no hay nadie Ya te voy a acercar La puerta A ver Fuera de rol A ver ¿Quién coño es? No sé A ver Ah, es el Cevitas Es el Cevitas A ver Que se espera Ahí abajito Un segundito Porque Mami, venga acá Venga Que le voy a prestar Ahora la ropa De mi manita Que ese hombre Capaz que piensa Que Otras cositas Que no son Póngase esto Póngase esto de acá Póngase eso ahí Ah, es ahogó Marica Espérese Voy a poner esta ropita Mientras A ver, a ver, a ver Ahí, espere, espere Que toque Una camiseta mía Bien preciosa Que estás, bebé Debe que lo voy a invitar Al club moteros A ver Él se llama Sebastián Él se llama Sebastián Mami Que papi Es que la mamá está como voladito Ah, papi A ver, a ver Nos escuchamos No te preocupes Ah, es que es Siempre igual Marica Bueno, también es verdad Que no es muy difícil Encontrar Ya que pone John Jayden Ahí abajo en la puerta También es cierto Ya lo presento Papi Esta es Esta es la chica A la que le hablé Ella es Gisela Le voy a decir una cosita Papi Esta mujer Hay que cuidarla Con la hijueputa vida Porque es la cosita Es de las cositas más importantes Que tengo en mi vida Ahora mismo No es una amiga Digamos que es una amiga Por la que siento cosas Difíciles de explicar Ya sabes que le he dicho Ya que hacía ella Lo que somos Porque básicamente Yo creo que somos amigos Nada más Exacto papi Yo le prometí en su momento Que iba a cuidarla Con todo lo que tuviese Y vea Dios es tan sagrado Que vea Que me manda Mi mejorcito amiguito A mi amigo de la infancia Listo papi Aquí estamos Otra vez reunidos Los colombianitos Ahí matando gente Yo también Tengo más contactos Vos te acordás De mi primo Diego Marica El dieguito Al que le pegamos Al que le pegamos De pequeñito Bueno a lo mejor A lo mejor A lo mejor Cuando lo veas Lo reconoces A lo mejor Cuando lo veas Lo reconoces Porque es un poco Vos acordate Que mantenía presumiendo De su poronguita Efectivamente Eso Dos centímetros Le medía De pequeñito Y le sigue mediendo Ahora mismo Porque básicamente Es igualito Entonces lo que vamos a hacer es Ella Ella Marica En serio Papi yo no soy A esa faceta suya No pero A esa tipa Me la respeta papi Que esa tipa Es una mujer Es una mujer Ya de un solo hombre Pero voy a decir una cosita papi Ella 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 nos va a decir Quien es el tipejo Que la está amenazando Y yo voy a contactar Con toda la gente Que Con la que yo tengo Confianza Y con la que tengo Una amistad Y vamos a ir todos A por ese marica ¿Le parece? Listo papi Vea No es que de hecho Vea Le voy a regalar la mía Venga Yo me compro otra No se preocupe Ahí está Ahí lo tiene Y ya después Cuando tengamos Cuando tenga lo suficiente gente Para ir a por ese cacorro Ya le deja usar una pistólica O algo Vos se sabéis defender Con una pistólica ¿Cierto? Ah pues A puñito nueva A puñalabones También es verdad Que no le va a hacer falta Ni armas Porque desde el momento Que ese marica Vea a toda la gente Que va por él Se va a cagar En los pantaloncitos Como se cagaba Como se cagaba El dieguito Cada vez que nos veía Aparecer por la casita Si yo mami Este No Él no es maricón Él es como Bisexual No que claro Yo no sabía Yo no sabía Esa faceta Él Pero si vio No marica Vos sabes Que te respeto Y te tengo Mucho cariño A ver si yo mami Que es de No Vos pensabas Que es una enfermedad Eso es lo más natural Del mundo Tranquilo papi A ver Yo no tengo nada Yo no tengo nada En contra De que vos seas bisexual Pero yo no lo soy Pero básicamente Es lo más normal Del mundo Vos te estás modernizando Si yo mami ¿Se puede confiar en él O no se puede confiar en él? Robert Si sigues en el directo Claro que los comentarios Como estoy en el rol No puedo responderte En medio del rol Dale un beso bro No le puedo dar un beso Porque estoy con Eduardo Estoy con Elena Yo tengo novia Y ella tiene novio Entonces claro No podemos tener nada Es más el salseo Es más el salseo que hay entre nosotros Que otra cosa Es que hay mucho salseo Por decirlo así Dígame Dígame Que es que tenía Estaba pensando un poquito Que yo no tengo ningún problema Que yo no tengo ningún problema Con que te gusten los hombres también Eso es lo más natural del mundo Papi Ah pues yo Es que yo ¿Quién fue el que dijo Que le gustaba? Cuando le dije Que al Dieguito Le medía dos centímetros Hijo un que rico No me juegas papi No parce ¿Y vos tenéis trabajo ahora o qué? Pilla tra... Claro papi Vaya al hospital Y pilla de trabajo en el hospital Que se necesita gente allá Ah pues a casa Trabaja y a casa psicólogo Claro papi Ah pues mejor para él Mejor para él Más psicología para él Ahí se cura esa enfermedad No lo que le vi No la verdad No la verdad es que Le vi que era de macho alfa Lomo plateado Supersaya nivel 24 Ya 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 No no Pero entonces papi Vaya desde la casa Eso es una... Eso lo que está haciendo ella Es espectáculo privado No no pues Cuidado con la charlimarica Que le quito la navajita Y le corto la picha Tenga cuidado Vos sabéis como soy yo Vos sabéis lo que me encanta Cortar cosas ¿Cómo? ¿Por qué pasó? El HTML Que sepas mami Que no se entendió un carajo Pero bueno Ahí te apoyo Este hijo de puta Este hijo de puta Parse que... Este hijo de puta Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Está haciendo cositas Es que vos pa' que te metes ahí dentro Marica Limpie Limpie eso Lo que ensucio Lo limpia O si no lo capo Lo castro Es que vos también Pa' que te pones Pa' que te pones Pa' que te pones Pa' que te pones A bailar ahí delante De ese marica No ves que ese marica Es más desesperado Que el Diego No, no Pero No, pero Llames en las manos Porque eso huele a chimba Marica Llames en las manitas Allá tenía jabón y todo No Ustedes Hue puta Hombre Me salgo de uno Que es un gonorrea Con mi primo Para encontrarme Con otro más mal parido Te la tomas entera Te la tomas entera Y si recordás Como soy Sabes que lo digo En serio Te la tomas enterita Que bien sido huevón Si eso es de Eso es de Chúpelo ahí Entero Chúpelo Trágaselo entero De hue puta Hombre Pues que balas de diciembre Ahora marica Estamos en septiembre Todavía Ojalá llegase diciembre Ya Papi Vos veniste Cierto que vos veniste Metiéndote María Por ahí En el avión Cierto No fogas marica Hay cilantro En la nevera En la nevera hay cilantro En la nevera hay cilantro Papi Tengo hojita de menta Por ahí Por la nevera Por si querés sacar para el mojito Por si querés sacar para el mojito Es que él es así A él le da una botella Y es más feliz que una perdiz Para Para él Para él Para él lo más importante que una mujer Es el alcohol Básicamente Sí Es verdad Se me había olvidado Que este marica Se me había olvidado Que este marica Es machista Si esto es verdad Se me había olvidado Ay Hijo de puta Ya la lío Uy Marica Ya la lío Ay No No juegas No juegas No juegas Papi Papi ¿Por qué no mejor Vas al hospital De parte mía Y decís que vas buscando Vas buscando empleito Mami Guarde Mami Guarda ese hildo Palmarica Que le quiere Que le quiere Dar cositas Ay Este sí es mucho Este sí es mucho Ocupa Bueno listo Vamos a quedarnos Nosotros acá Y vamos a hablar Vamos a hablar De las cositas esas Vamos a seguir Siéndome gordito Ya lo sé Pero oye Que se puso Mi camiseta Claro 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 Le queda Como un guantelito No Pero la verdad Es que te ves Hasta preciosa Así con esa camiseta Fuera Fuera de rol Me acabo de reventar Fuera de rol Me acabo de reventar La rodilla Contra la mesa De una manera Increíble Ya está Ya está el marica Ya está el marica Que vomitando el alcohol Es que no se Es que no se Es que no se Es que no se Se me había olvidado Se me había olvidado Que este marica Es propenso a beber alcohol Y no Y no saber beber Es verdad Me he olvidado Que este en todas las fiestas Siempre que haya Primero No lo sé La verdad Pero yo Yo me lio muchísimo En primera persona Me mareo Vea Aquí están las cremitas Ay hijo de puta Me olvido ahora con las revistas estas Y las cremitas también Bueno no pasa nada Ya igual Si hay confianza Papi creo que abajo tengo al carro Si quieres bajar y cogerlo Ahí te lo presto Para que le des una vueltica Por la ciudad Si lo para No se preocupe Que el carro está en mi nombre A ver Ese carro está en mi nombre Al completo No te preocupes Coge el coche E intenta evitar Las calles principales Huevón Es que vos también Capaz te veo Capaz te veo Hacerte la de Colombia Huevón Irte directo a la policía Como siempre No Papi Si le dejo el coche No me vaya a ser La de La de ir A juguetear A juguetear Con la policía Que te conozco Los conocemos La última vez que te dejó Un vehículo Me lo incautaron por vos Que porque te fuiste A la comisaría Y decirle a la policía Que la tenías grande Y después te dice Que la llanta del carro Ah este es mucho pirobo Mami es que este hombre A este hombre le dejé Antes de venirme para acá Antes de irme a Japón Le dejé el carro Y lo cogieron Que es que Diciéndole a la policía Señor agente Señor agente La tengo grande Como que así que grande La llanta del carro Parce La llanta del carro Y empezaron a perseguirlo Por bobo Y claro Como el man no sabe Como el huevo No sabe conducir Pues me estampó el carrito Y ahí lo dejó El siniestro total No es que No es que es verdad Es que es hijo de puta Menos mal que el papá De este hombre Era policía Porque si no Ahí se va para perpetua Se sentó todo bugueado Se sentó todo bugueado Eso está súper extraño Tío Papi Te sentaste súper Como rarito Como bugueado Ah Yo no te decía Que tengo sangre japonesa ¿Vos lo sabías? Ah si Vos lo sabías Sí papi No se preocupe Que yo hablo con él Vos no te preocupes Listo papi Yo seguiré entrando Ah pues lo abro yo mismo No yo creo que Yo creo que los primeros meses Se va a estar activo Porque los primeros Se va a estar más tranquilito O sea no No va a haber tanta poli Tanta persona ahí Sin entrar Entonces Espere Espere Voy a sacar al clio de motero Y luego lo paso otra vez Este hombre por acá Me ha metido también Ay ¿Qué hago? ¿Lo deshago y lo vuelvo a hacer otra vez Para estar solitos o qué? Ah no sé Se pondrá a volcar trabajo Que es lo que le dije Que hiciese Eso de hacer malabares Por la calle Cuando hay trabajo por acá Pues como bubería ¿Cierto? Yo creo que ahorita Se fue al hospital A hacerme caso A pedir ahí Trabajito de médico Si, si Creo que si Son bastante médicos ya Si no se lo aceptan Que se haga mecánico Que se haga Yo que sé Socorrista Ah pues lo que te digo Si quieres dormir ahí Yo voy a poner el sofá Sin problema A tu ladito Repórtelo Bueno Dios Eso fue el marica este Eso fue el marica este Que durmió aquí antes Listo papi Yo voy a seguir roleando Hasta que me canse Aunque se haya cerrado Yo sigo roleando Hasta que me canse Com Com El rol si A casi es bueno el rol Aquí se se rolea Puta madre A salvo Unos cuantos anti-roles Pero si Se rolea bastante bien No que vaya Yo en el rol no conozco Arcai Básicamente No pero no A mi no A mi no es el Kai Es Er Kai No el Kai Es el El Pizero Uno no es Pizero El El como tu El como tu ojo Si cosillas 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 Ah Lo marica Esta mujer ha roleado Cosillas con todo el mundo Nada Vos sabes que Lo digo Como vacilando Aprovechí Y voy a tener cervecita También Hasta que Hasta como medio Emborracharme Un poquito Ahí está el huevo En esta calda Tocando la puerta Otra vez A manchar la cama Otra vez Ya está el gonorre Este por aquí A ver A ver A ver marica Vos que Papi Vos que Que venís A derramar Más fluidos En la cama Marica Esa cama Tengo que lavar Las sabanas Ahora Ah pues yo Nada más ahí En el sofá Nada más ahí En el sofá Derme conmigo En el sofá Mami Vos si querés También la cama Pero yo creo que Ahora no tengo sueño Y ahora me iré De fiesta Seguramente Por si querías Venir conmigo Ponga el sofá Ponga el cuidado Donde me va a dar ese besito Tenga cuidado La verdad que se siente Como calito Como calentito Gracias bebé Ah pues vea Estoy marcadito Tengo marquitas Por todo el cuerpo No por toda la carita De bellitos Y a este marica Que está haciendo ahí Seguro que está viendo Instagram No me jodas marica Bueno Este no Este lo está grabando Para tocarse después Me lo conozco Listo Me voy a pegar un ochite Y salimos por ahí Mami A una voltecita Por ahí Ay Hijo de puta Que fría el agua Marica Que Siqui Puta No marica No me voy a sacar La chimba acá Listo Vamos a ver Si hay una salida Fiestecita Marica Que me pongo Me parezco Guapito así ¿Has visto Que flow? Para usted Mami Mira que le va a quedar Sacando el servicio Servicio en la casita Esta si es Esta si es mucha gonorrea Así vas pre Así vas preciosa Que fotico No marica Mucha fotico acá en la casa Papi te quedas A casa en la casa Queda tu cuidado Ten cuidado Con lo que haces Yo si Yo si El mío es JJ El mío es John Jayden Arroba John Jayden Como JJ O vos ya sabes Cuál es mi Instagram Marica Esto va a ver Quita que Al de la tipa Te lo vayas Si ella quiere Ah ya se fue ya Papi Nos vemos después O ya mañana Si Dios quiere Esto papi No se preocupe Yo se la Yo se la enseño después Yo se la enseño después No se preocupe Vamos a salir acá Voy a coger el carro Ahora para que el coche No está aquí Mierda Vaya Vaya F en el chat por Ciro F en el chat por Ciro F en el chat por Ciro Esta vez salgo a coger el carro Y salir por la otra puerta Mierda Listo mami Ya cojo el carro Un segundito Ya lo sé mami Como yo El coche es super sexy ¿Qué pasó? Si Tengo que llevarlo Al este Para lavarlo Vamos a ver Lo llevo Para lavar Pongo por aquí Acá 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 ¿Qué pone esta gasolina? Pues Si frenas de golpe Marica Bueno primero lo lavamos Y después le ponemos El La vaina esta Ah con este Ah bueno Con este vehículo No se puede usar El auto lavado ¿Y por qué no? Ah pues ahora Vámonos así Tranquilamente Ya lo lavaré En otro momento ya Ya en otro momento Nos ponemos El bañador Y lo lavamos Lo lavamos nosotros mismos Anda queréis ir mami Espera un momento Que termino el directico Acá Y sigo rolando Otro poquito Vamos a ¿Y? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?